¿Cómo la acción? ¿Aca no? Si, ya sabes, no, no, bro, acá. ¿Qué está mal, en el estereo? Rápido. Ya está, abro la puerta de mi chavo. No, pues así está, gran. ¡Aca! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¿Hay de querer un pinche balazo? De la cartera, sale la cartera, todo, dinero, todo. No lo traigo niña, car... Eh, todavía no me voy. No, ya no traigo nada, carnal, ya. Pues... La carátula, déjame la carátula. ¿La carátula? Ya, está, carnal. La carátula, güey, ¿cómo la saco? La carátula que está acá, no, ya te la llevaste, ¿no? Ahí la traigo. ¿Ya está? Ah, no, pues la traigo. ¿Te lo saco? No. Ah, bueno. ¿Qué tal, eh? Hoy es 12 de octubre y esta es la imagen del día, aquí en Imagen Noticias, sin fraganti. Un asalto queda grabado completamente en el teléfono celular, la que usted está viendo en este momento. En las imágenes se ve cuando este chavo asalta a un conductor de Uber. Esto ocurrió en el municipio de Netzahualcóyotl, allá en el Estado de México. El video también mostró cuando el adolescente despojó al conductor no solo del teléfono, sino también del estéreo y huyó junto con un cómplice. Incluso se alcanza a escuchar lo robado no valió la pena. Así, así las cosas. Yo soy Uriria Sierra y con esta imagen se abre esta emisión de Imagen Noticias. Y esto es lo que está pasando ahorita, segundo día de audiencia del monstruo de Catepec. Iremos en vivo a los juzgados. Una persona continúa desaparecida tras el derrumbe de un centro comercial en Monterrey. Le tengo los detalles. Denuncia penal contra el hombre que maltrató brutalmente a su mascota. Ya verá. Y sobre Requiem platicaremos con Ludvika Paleta y el director Enrique Singer aquí en el foro. En el mundo, ¿qué nos tienes, Iramurtado? Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente viernes. Hoy en la Información Internacional les voy a platicar. Los nicaragüenses dejan de comprar gasolina. ¿Por qué y para qué? Se los voy a contar un poquito más adelante. Y bueno, hablando de comprar y vender los dineros, Rodrigo Pacheco, ¿qué nos tienes? Te tengo, Yuri, que de acuerdo a un estudio que encargó la Comisión Federal de Competencia Económica, de cada mil pesos que se gastan los hogares en carne, huevo, pan, etcétera, 160 es por sobreprecio, porque hay monopolios. En un ratito te cuento. Hijo, ¿qué cosa? Pues ahorita nos tienes los pormenores en tu cancha, mi querido J. Severaza. Mi querida Yuri, un placer saludarte y estaremos platicando del aniversario de los Juegos Olímpicos del 68, uno de los más recordados de todos los tiempos. Comentaremos algunos datos interesantes. Por supuesto, también hablaremos de la Selección Mexicana de Fútbol y de la NFL que tuvo el arranque de su semana seis ayer. No andaba muerto, andaba de madrazo. Madrazo, Oscar, de regreso. ¿Qué hay en el showbiz? Aquí de regreso. De regreso muy feliz. Tuve la oportunidad de estar en la Semana de la Moda en París, que estuvo increíble. En España después. Cómo nos aman a los mexicanos en España. Están fascinados con nuestras series. Luis Miguel, la serie, La Casa de las Flores, ha vuelto loco a todos los españoles. Les encanta decir, se me olvidó cancelar el mariachi. Así es que habrá más de Paulina de la Mora y toda la familia en una segunda y tercera temporada, como ya se anunció. Y bueno, yo ya me devoré la boda real de la princesa Eugenia en Instagram. Al ratito les platico quiénes fueron los invitados y por supuesto tendremos a Luzbica Paleta aquí en el estudio. Con esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, las dos con R, ya sabe tanto en Instagram como en Facebook. Yuri Díaz Sierra Oficial, en mi página, no, ahí en, ese sí es en Facebook, en Instagram y en Twitter, es Yuri Díaz Sierra Asecas. En cualquiera de las tres me escriben, yo por acá los voy leyendo. Compromiso y solidaridad, cualidades que han llevado a estas enfermeras Rara Moriz a sobrepasar su labor en pro de sus propias comunidades. Vea qué maravilla. Elvira Luna Ecubesare, es una de las primeras 10 enfermeras y enfermeros de origen Rara Moriz, que han destacado dentro del servicio de salud en el estado de Chihuahua. Son el puente para que su comunidad tarumara no solo sea incluida en una sociedad, sino que se les dé de lo que requieren, pues ayudan a eliminar el primer impedimento, que es la comunicación en su dialecto. La población de Rara Moriz requiere explicaciones en la atención de su problema médico, pero también necesitan apoyo en gestiones de todos los procesos administrativos, que para los demás puede ser algo trivial, para esta etnia puede ser algo muy complicado y que en un momento dado puede ser una barrera para que ellos decidan solicitar atención en el hospital. Elvira decidió incursionar en la enfermería, luego de ver cómo su abuela murió por falta de una adecuada atención médica en su comunidad. Dije, algo está pasando aquí, algo debo de hacer, o algo tiene que haber para yo poder hacer algo por mi comunidad. En el hospital central de la ciudad de Chihuahua, donde trabajan dos mujeres de origen tarumara, nació el proyecto de interculturalidad. La desconfianza de la etnia a la sociedad mestiza, hace que muchas veces no busquen ayuda médica, y solo acudan a sus métodos tradicionales. Yo creo más que tener una barrera lingüística, la confianza, si no confías en esa persona, pues no vas a ir con él, o si es un hospital, ni siquiera aunque te estés muriendo, porque hay pacientes que no aceptan traslados, yo prefiero morirme aquí. En el Hospital Infantil de la capital chihuahuense, María Regina Moreno, una de las enfermeras más jóvenes del Grupo Tarahumara Profesional en la Enfermería, preocupada por la salud infantil de su comunidad, ayuda a su gente, les enseña desde cómo hacer un trámite, hasta las indicaciones de cómo continuar con un tratamiento. Se necesitan muchas enfermeras que hablen en rarámolo, o igual en otras lenguas, que pudiera ser tepehuanas o alojía. Muchas veces porque no saben la enfermedad en sí, si es peligrosa o no, y luego pues allá en la sierra muchas veces las clínicas les quedan muy lejos, y no saben la información, y a veces por la economía, que no pueden viajar a la ciudad. Las enfermedades en la comunidad tarahumara son variables. En Parral, Chihuahua, existe un equipo de enfermeras que asisten mayormente a los partos y sus complicaciones. La falta de confianza, la barrera lingüística es lo que son los que complican más. En un futuro, dice Elvira, se prevé tener hospitales atendidos exclusivamente por rarámuris, en las diferentes comunidades en la sierra tarahumara, donde los servicios de salud son escasos y complicados. Para Imagen, Salvador Gómez. ¿Qué tal? ¿Qué historia, no? En otros temas, hoy continúa la audiencia del monstruo de Catepec, Dalila Ramírez, me enlazo contigo adelante. Perfecto. Dalila, ¿me escuchas? Gracias. ¡Diez segundos! Dalila, adelante. No me está escuchando, no me está escuchando. Ahorita la vamos a prevenir, porque claramente no me estaba escuchando, para que nos tenga todos los detalles de esta nueva audiencia del monstruo de Catepec. Ya sabe que ayer se llevaron a cabo, algunos se desahogaron, algunos de los delitos, pues que se le estaban imputando, tanto a él como a su pareja, y en estos momentos, pues estamos esperando el reporte de esta nueva audiencia. Mientras tanto, le platico que en otras noticias, en Hidalgo, una familia no solo sufre por la desaparición de uno de sus miembros. La búsqueda de la joven desaparecida, de su familia, los hizo ser víctimas de un delito adicional. Cheque. Ya van casi tres semanas, van 19 días, y no hemos sabido nada, 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 ni un indicio de dónde puedo estar. Intranquilidad y desvelo vive la familia Tellez Valdés, luego de que el pasado 23 de septiembre desapareciera Carla Donagín, una joven de tan solo 23 años. Ella acostumbraba a salir a eventos, a toquines de rock, todo eso, entonces salió con una persona, un amigo de ella, que se llama Carlos Sánchez Ruiz. La noche que desapareció, había visitado dos bares, acompañada de un amigo cercano. Ella vivía en la calera con su pareja, él le dio permiso de ir con esa persona, porque ya había salido distintas veces con él. Era poco más de medianoche, y de acuerdo con la versión de Carlos Sánchez, Carla bajó de su auto en este lugar. En la zona no hay cámaras de videovigilancia, por lo que no se ha podido comprobar la versión de quien sería la última persona en verla. Él comenta que, que a petición de ella, fue que la dejó ahí, a las doce y media de la madrugada, pero no en qué cabeza cabe dejar a una mujer ahí a esa hora. La familia de Carla no solo ha tenido que enfrentar la angustia y desesperación durante su búsqueda, sino también han sido víctimas de la extorsión. Pedían seis mil pesos, después me pidieron siete mil, ya cuando había depositado los seis mil pesos, lo deposité también. Marco Antonio Tellez Valdés pidió a las autoridades intervenir y agilizar el proceso de búsqueda y localización. Todo es papeleo, papeleo ida y vuelta, oficios para cámaras, oficios para solicitar permisos de los bares, todo eso. O sea, yo entiendo todos esos procesos, pero a veces es muy tardado y la vida de mi hermana está en riesgo. Carla Donagite y Esvaldés se suma a la lista de decenas de mujeres desaparecidas en Italgo. De acuerdo con datos publicados por el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de 2007 a la fecha, en Hidalgo se contabilizan 71 mujeres de quienes se desconoce su paradero. Para Imagen, Brenda Salas. Y en Veracruz allá detienen a dos mujeres que tenían encadenado a un niño, sí, a un menor de edad de ocho años, quien era maltratado por su mamá y por su pareja sentimental, quienes también lo golpeaban y no le daban de comer. Los vecinos de la comunidad Villa Independencia denunciaron estas agresiones. Autoridades del DIF municipal rescataron al chiquito que fue entregado a su papá. Y en otras noticias, aumenta en 42% el homicidio doloso en Tamaulipas. Esto según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ante esto, los jóvenes aprendieron a vivir pues entre balaceras. Así conviven estudiantes del CETI 131 en Reynosa, Tamaulipas con las balaceras en la entidad. Sin temor a ser alcanzados por una bala perdida, realizan transmisiones en vivo. ¡Hasta madre, güey! Esto es lo que se está viviendo en el CETI 131 y unos minutos antes de dar salida a los de la tarde. Incluso, algunos se toman selfies. Tercera balacera juntos y las que faltan se leen los mensajes. En Reynosa, hay alerta en nueve de los 11 rubros del semáforo delictivo. Entre ellos, homicidio, secuestro, extorsión y narcomenudeo. Para Imagen con información de Teresa López Gutiérrez. Aquí en la Ciudad de México asesinan a presunto lugarteniente del Minilic en la colonia Narvarte. El hombre recibió por lo menos cinco balazos de dos sujetos que dispararon desde una motocicleta. Así lo revelan los primeros reportes. Autorías analizarán las imágenes de una cámara de vigilancia para dar con la identidad de los responsables del crimen. Ahora sí, regreso contigo, Dalila Ramírez. Continúa la audiencia del llamado monstruo de Catepec. Gracias, Churi. Así es, desde las 11 de la mañana comenzó esta audiencia aquí en los juzgados penales del penal de Chiconauta en Catepec. Comentarte pues que esta es por el delito de feminicidio en contra de Juan Carlos N. y Patricia N., que son considerados por las autoridades implicados en al menos diez de estos casos. Comentarte que esta primera audiencia, Yuri, de acuerdo a algunas personas que estuvieron dentro y que ya salieron en estos momentos, es que esta ya terminó en este delito de feminicidio. Comentarte que todavía no se llega a si el juez va a vincular o no va a dar este auto de vinculación porque hasta el momento la defensa de Juan Carlos y Patricia ha pedido la duplicidad del término, es decir, que se va a retomar este delito de feminicidio o este desahogo de pruebas hasta el lunes siguiente. Ellos han solicitado entonces los videos de las cámaras del C4 y del C5 que estén instaladas en esta zona para poder allegarse de pruebas que permitan a ellos demostrarles que no estarían implicados en este ilícito de feminicidio. Comentarte que cinco minutos después comentó otra segunda audiencia que es la que se desarrolla que es por el delito de trata. Sin embargo, cerca de las 12 de la mañana del mediodía llegó una mujer a las puertas de este juzgado, de este juzgado penal que atendió a los llamados del personal de seguridad que estaban llamando a personas o familiares de Patricia o de Juan Carlos. Ella fue la que se acercó al salir que fue media hora después. Esto fue lo que nos dijo Yuri. ¿Ustedes saben algo? No, ya de que me hablas. ¿Qué vínculo tiene con ellos, señora? Comentarte que contrario a lo que había pasado el día de ayer en estas audiencias que se llevaron a cabo en este par de audiencias, el día de hoy no hay prácticamente familiares de víctimas aquí apostadas afuera del penal ni tampoco activistas. Únicamente llegó una persona, Freddy, quien pidió justicia para las mujeres de aquí de Catepec y que se está dando una mala señal de lo que está pasando en el municipio, pero sobre todo también pedía justicia para las mujeres que hubieran sido víctimas de este par. Comentó que ellos temen que pudiera la autoridad no fincarles ningún delito y que no pudieran pasar, por lo tanto está exigiendo que revisen las pruebas que les está dando el Ministerio Público de manera minuciosa para que ellos puedan estar en paz, ya que algunos de ellos como él los vieron tanto a Juan Carlos como a Patricia en algunos tianguis donde ellos se acudían a vender normalmente. Escuchemos lo que nos dijo. pero se veían las personas que vendían tamales, vendían ahí en los tianguis los martes, pero nunca se va a imaginar uno que se dedicarán a eso, hacerle daño a jóvenes y a mujeres y yo pues lo único que pido justicia que no los asuelten, que paguen con cárcel los dos parques que están allá adentro. Yuri es parte de lo que está ocurriendo aquí adentro de los juzgados y esperamos que concluya esta segunda audiencia en contra de Juan Carlos y Patricia quedamos pendientes. Y bueno, cualquier cosa regreso contigo cuando haya ya pues alguna especie de conclusión en esta nueva audiencia. Gracias. Buena tarde. Voy a hacer una pausa y al regresar por supuesto vamos a tener a Ludvika Paleta y Enrique Singer que nos van a platicar de Requiem su nueva obra de teatro y además más información del derrumbe en Monterrey. Permanece desaparecido un trabajador tras el derrumbe de una construcción en la plaza comercial Espacio Cumbres. Magda Guardiola tú nos tienes todos los detalles desde Monterrey Menlazo. Gracias Yuri. La Fiscalía General de Nuevo León informó hace unos minutos que los propietarios del predio Llobra donde se construía la plaza comercial Espacio Cumbres fueron localizados y ahí están en la disposición de presentarse formalmente ante las autoridades familiares de Armando Cervantes Durán que es el último trabajador desaparecido en esta construcción permanecen aquí en el área de rescate en espera de que sea localizado mientras pues compañeros de trabajo aún agradecen no haber asistido ayer a trabajar y bueno pues escuchemos lo que dijeron. Me dijeron que yo ya sabía las reglas que cada vez que uno faltara al otro día te descansar y yo me fui a buscar otro trabajo y pues yo le doy muchas gracias a Dios de que me hayan regresado porque aquí estoy. Yuri, la cifra de personas sin vida por este accidente se mantiene en siete catorce son los lesionados ya casi todos dados de alta y bueno comentarte que la Fiscalía General de Nuevo León entregó ya cinco de siete cuerpos localizados e identificados ayer tras este siniestro. Volvamos contigo al estudio. Qué lamentables pérdidas por supuesto pues toda nuestra solidaridad para con sus familias. En otras noticias rompen organizaciones no gubernamentales el acuerdo de colaboración con la Comisión Nacional de Seguridad causa en común México Unido contra la Delincuencia México Evalúa y Observatorio Nacional Ciudadano además de la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública informaron que su decisión obedece a la falta de avances y desinterés de la Comisión en la implementación del mecanismo Ciudadano de Transparencia. Y escuche esto los pobres no comen gasolina eso respondió el secretario de Economía a las críticas por el gasolinazo durante su comparecencia en el Senado. El pollo en la administración del presidente Calderón subió 58% en lo que va del sexenio sólo ha subido 19.9% de acuerdo al Inegi. La tortilla en el sexenio anterior subió 66.2% en este sexenio subió 17% y así no las podemos seguir en el caso del huevo en el sexenio anterior claro por la gripe aviar dobló el precio de acuerdo a como lo recibimos el primero de diciembre lo estamos entregando exactamente en el nivel que lo recibimos después de seis años en fin aquí hay que medir los pobres no comen gasolina cobren tortilla pollo leche huevo sí secretario pero también todos esos productos suben de precio cuando suben los combustibles eso es inevitable también que le había ido al secretario hombre con todo el tema de la renegociación del telecán bueno ahora el usmeca y qué barrao cosa ventó esta declaración en fin se aprueban 115 mil 500 pesos al mes los líderes de la cámara diputados los ocho coordinadores de bancada dispondrán de este fondo para gastos de comida pasajes de estacionamiento y reparación de vehículos Mario Delgado líder de Morena será quien más dinero tendrá disponible con 39 mil 500 pesos al mes le sigue Juan Carlos Romero del PAN con 27 mil René Juárez del PRI con 20 mil los líderes del PESPT PRD Movimiento Ciudadano y Partido Verde dispondrán de 13 mil pesos mensuales y en otras noticias el próximo lunes se revelarán todos los detalles sobre la consulta del nuevo aeropuerto el futuro vocero de la presidencia adelantó que estiman la impresión de un millón de papeletas también revelarán la lista de los lugares en donde los ciudadanos podrán emitir su opinión en las mesas receptoras de los 538 municipios del país y Andrés Manuel López Obrador se reúne con Mauricio Vila el gobernador de Yucatán esta tarde tiene planeado un mitin en el centro de Mérida para dar a conocer los planes de acción para Yucatán durante el próximo sexenio López Obrador además anuncia amnistía a presos políticos el primero de diciembre emitirá un decreto para liberarlos e informó que instruyó a la próxima secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero a que elabore un acuerdo para fijar las condiciones de cada caso en lo particular el presidente electo reiteró que su gobierno ya no habrá ni ejercer represalias en contra de absolutamente nadie antes de ir a la pausa ya hay nuevo récord para el vuelo más largo del mundo se trata del trayecto Singapur-Nueva York del Airbus A350 de Singapore Airlines los 16.700 kilómetros se recorren sin escalas en 17 horas con 25 minutos está cansado ¿no? 17 horas y media adentro de un avión vamos a la pausa pero al volver denuncian a hombre que maltrató a su mascota en Puebla ya verá ahorita le cuento un caso más de crueldad animal fue evidenciado en redes sociales la víctima otra vez un perrito ya existe una denuncia penal en la Fiscalía del Estado de Puebla en contra de Julio Chávez el hombre que en este video golpeó brutalmente a su mascota en el fraccionamiento Misión San José 1 en Puebla personal del Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla rescató a Dandy y junto con la persona que grabó el video acudieron a interponer su denuncia para que se investigue este caso el maltrato animal está considerado como un delito en el Estado de Puebla ahorita pues vamos a esperar a que Fiscalía haga la investigación correspondiente para pues investigar sobre todo los motivos o si es que el propietario ha hecho esto en veces anteriores y pues sobre todo imponer una una sanción por si se comprobará el hecho mientras a su dueño lo investigan Dandy permanecerá en la clínica del Instituto de Bienestar Animal en donde le brindan atención médica y le realizan pruebas para determinar la magnitud del maltrato ahorita lo tenemos en observación hace ratito se le acaba de hacer un ultrasonido el perrito viene en una condición corporal muy baja esto quiere decir que a lo mejor pasaba mucho tiempo sin comer por ahora Dandy se encuentra en una observación constante por parte de los médicos de la clínica que se encuentra en Flor del Bosque es un perrito muy sociable la verdad es que se deja querer muchísimo y pues espera que todo evolucione favorablemente de acuerdo con los médicos veterinarios Dandy presenta un cuadro de desnutrición tiene una herida en el ojo izquierdo y aún falta que le practiquen algunas pruebas tendríamos que esperar de unas 24 a 48 horas para ver si existe algún daño a nivel este a nivel cerebro Dandy tiene un año y medio de edad es un animal dócil y amigable aunque un poco temeroso de acuerdo con el resultado de la investigación la autoridad determinará si el perrito vuelve a casa o comienza su proceso de adopción Roxy Zavala Imagen Noticias Puebla Voy a proteger a mi manada esto aseguró el dueño de tres leones localizados en una vivienda aquí en la Ciudad de México tras negarse a entregarlos personal de la profepa acudió al lugar para trasladar a los animales a un sitio especializado pero no pudo ante la negativa y la falta de una orden de cateo iniciaron este procedimiento administrativo por violaciones a la ley general de vida silvestre el caso podría turnarse a PGR de persistir la negativa de inspección cambiamos de tema y voy contigo mi querido Pacheco Rodrigo los dineros ya hablaré de los animales pero de los mercados Yuri bueno primero te cuento que más allá de las declaraciones de Ildefonso Guajardo el secretario de economía en cuanto a la gasolina y la tortilla también habló de un tema sustancial en el cual coincidió con el expresidente Cedillo hace unos días aquí lo comentamos Yuri en cuanto a que libre comercio por sí solo no atiende los temas de política doméstica esto fue lo que dijo los acuerdos comerciales internacionales para integrarnos a la economía global han demostrado sin duda ser catalizadores de crecimiento pero no son instrumentos suficientes para resolver el dilema del desarrollo económico y social es necesario el conjunto de políticas públicas su orientación y su determinación para enfrentar los retos que como nación tenemos y es justamente coincidente esta reflexión con lo que había dicho el expresidente Cedillo en cuanto a que a veces se recarga únicamente en el libre comercio para resolver todo pero se le culpa cuando no se hacen medidas de política doméstica así que interesante también ese planteamiento por otro lado Yuri comentar que en cuanto al libre comercio Canadá sorprendió el día de ayer al aplicar aranceles a siete tipos de acero bueno lo anunció en la medida también incluyó a México lo que generó una respuesta inmediata justamente de la Secretaría de Economía que lamentó la decisión de que Canadá pues haya aplicado o vaya a aplicar este arancel lo cierto es que tal vez Trudeau se va pareciendo un poco a Trump aunque quizás no tanto porque hoy platicamos con el presidente Lacan Cham y decía que México tendrá digamos algunos atenuantes en esta situación por otro lado hablando de tortilla y gasolina y estas cosas resulta que la Comisión Federal de Competencia Económica dio a conocer la investigación de un economista de la Universidad de Pensilvania muy interesante que encontró que en promedio los hogares mexicanos pierden 160 pesos por cada mil pesos de gasto en productos como la tortilla de maíz el pan el pollo el huevo la carne de res carnes procesadas etcétera lácteos frutas verduras en fin varias cosas esto sobre todo porque tienen sobreprecio todos estos productos debido a prácticas anticompetitivas un estudio que vale la pena ver sobre todo porque los hogares más pobres son los que están más afectados por esta situación por otro lado Yuri ayer platicabas acerca de la demanda en contra de Facebook allá en España bueno pues van a tener que sumar páginas al expediente porque hoy esta red social la más popular del planeta dio a conocer que le roban los datos de 30 millones de usuarios inicialmente había dicho que de 50 pero es grave porque pudieron tener acceso a los hackers a muchos muchísimos datos por último aunque no es quincena hay que tener cuidado cuando vaya al cajero resulta que allá en Sudamérica se ha detectado que les roban la tarjeta de crédito más bien la tarjeta en el cajero de crédito débito alguien espía el NIP luego viene una persona tira un billete al lado la persona como estamos viendo esta mujer se agacha a recogerlo y en ese momento le quitan la tarjeta no está ocurriendo en México pero siempre hay que tener cuidado porque los ladrones son buenos con el copy paste no vayan a copiar el método y luego tendremos afectados querida Yuri pues te agradezco mucho mi querido Rodrigo Pacheco además por supuesto siempre hay que ser muy cuidados siempre sin excepción no vayan de noche al cajero no hay que ir de noche al cajero junto a la calle preferiblemente no gracias gracias Yuri en otros temas declaran emergencia en tres municipios de Baja California Sur por el paso de Sergio el gobierno del estado contactará contará perdón con recursos del Fonden para cubrir esta emergencia este viernes Sergio tocó tierra en el estado como tormenta tropical mientras que en Sonora Sergio ya se degradó a depresión tropical las autoridades ordenaron la suspensión de clases en 72 municipios de todo el estado miren nada más estas imágenes esto debido a las tremendas lluvias que se espera que todavía deje el fenómeno durante las próximas horas y en Sinaloa también ordenaron suspensión de clases en ocho municipios es como medida preventiva por las lluvias ocasionadas por Sergio autoridades exhortan a la población a tomar precauciones en caso de vivir cerca de arroyos y evitar por supuesto tocar postes cajas de luz o cables y justamente voy contigo mi queridísima Adri Treviño para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos en toda la república el día de hoy Yuri ¿qué tal? muy buenas tardes con toda la información del pronóstico del tiempo y como bien lo comentas durante la madrugada de este viernes Sergio impactó directamente en Punta Abreojos Baja California Sur en estos momentos ya se ubica sobre el estado de Sonora ya degradado a una depresión tropical sin embargo ojo ya que todavía en el transcurso de las próximas horas estará generando fuertes lluvias hacia esta porción del noroeste y se espera que se disipe y en el transcurso de las próximas horas muy posiblemente ya en el transcurso de esta noche estemos hablando de una baja presión remanente está ingresando el frente frío número 5 de la temporada por el noreste de nuestro país traerá consigo la próxima semana inicios de semana un descenso de temperatura muy notable para que lo tome en cuenta y además tenemos una zona de inestabilidad con bajo potencial de desarrollo ciclónico sin embargo sí está favoreciendo el ingreso de humedad hacia la porción del sur y sureste dejando lluvias que justamente es lo que veremos en nuestra siguiente imagen el acumulado de lluvia de hoy y para todo este fin de semana vemos que las más significativas por supuesto se estarán concentrando hacia la porción del noroeste especialmente sobre el estado de Sonora en donde los acumulados serán los más importantes fuertes oleajes y fuertes rachas de viento superando los 60 kilómetros por hora tómelo en cuenta lluvias también significativas todavía en el centro sur sureste y parte del occidente del país y de manera más aislada también se estarán presentando hacia partes de Coahuila Nuevo León y también sobre el estado de Tamaulipas específicamente cómo estarán las temperaturas el día de hoy Hermosillo con probabilidad de tormentas por supuesto debido a Sergio con una máxima de 23 grados centígrados Ciudad Juárez también con probabilidad de chubascos y una máxima de 23 Mexicali con probabilidad de lluvia en el transcurso de las próximas horas igualmente para Ensenada y para Tijuana en donde se esperan 25 grados centígrados Culiacán parcialmente nublado con 32 grados Monterrey con 29 lluvias en Saltillo con 27 y para Reynosa una máxima de 33 grados centígrados hacia la porción media Ciudad de México con 22 grados igualmente para Tlaxcala y Puebla con probabilidad de tormentas Pachuca alcanzando 21 Cuernavaca con 24 Toluca 20 grados Morelia con 23 y también van a continuar las lluvias este pronóstico se extiende también hacia partes de Guadalajara y también hacia Colima con una máxima de 31 grados centígrados hacia la porción del sur y sureste también con probabilidad de tormentas Acapulco 28 grados centígrados un fin de semana muy lluvioso y se extiende hacia la próxima Oaxaca con 23 grados el puerto de Veracruz con 29 Tuxla con 31 y hacia la península Yucatán también hay probabilidad de tormentas Campeche con 30 grados y para Cancún también con probabilidad de tormentas y una máxima de 30 grados centígrados Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Yuri, regresamos contigo con más información Muchas gracias Adri Vamos a la pausa pero al regresar platicaremos con Ludvika Paleta y Enrique Singer el director de Requiem la nueva obra de teatro Pasé cuatro meses en ese juicio dos años en el caso buscando evidencias buscando testigos Entonces va a escribir un libro después de esto ¿Usted está diciendo que yo quería que esto pasara? Entonces ¿por qué se comporta de esta manera? Retírese padre por favor Bueno, eso fue una probadita de Requiem la nueva obra de teatro de Ludvika Paleta que nos acompaña aquí en el foro y además acompañada por Sergio Singer Enrique Enrique porque Sergio es el huracán pero tú también eres un huracán del teatro tú también eres un huracán de los escenarios Enrique y veníamos de Sergio ¿no? de dar todo el paso del huracán por las tierras mexicanas ya no te estés burlando de mi ludvika No, ya El tema yo ya vi la obra Requiem ¿Qué onda? Es un textazo es un textazo además de una actualidad bárbara no solo para México sino para prácticamente todo el mundo pero en un país como el nuestro también bienvenidos Muchas gracias Yo creo que si bien en México bueno no se sitúa en México porque se sitúa en Huntsville, Texas y simplemente por la razón de que hablamos de varios temas que legalmente no están o que no son legales en México como uno de ellos es la pena de muerte en México no se hacen estos juicios abiertos con 12 personas que conforman el jurado una serie de cosas pero yo creo que más que la pena de muerte por ejemplo la obra trata de todos los dilemas éticos y morales que engloban la justicia ¿no? Sí, totalmente ¿Qué es justo? ¿Qué no es justo? A veces las leyes son unas y a veces las leyes no son tan justas ¿Y a qué edad empieza uno a estar consciente de cometer el mal o no? Si cuando los menores de edad lo cometen son o no sujetos de las mismas penas en fin o sea tiene unos dilemas increíbles toda la obra y unas actuaciones increíbles la tuya y la de Hernán Mendoza que también está fantástico están nada más ellos dos en escena dirigidos por el maestro Singer que la verdad es que ha hecho un trabajo increíble lograste una cosa fantástica había materia ¿no? había materia actoral efectivamente el texto es un texto interesante y él es un muy joven dramaturgo mexicano eso es algo que quiero ponderar porque hay buena dramaturgia en México y este muchacho hace un texto que es muy difícil el realismo y lograr situaciones que son creíbles y que al público le lleguen que crea que esos personajes existen y que le dé mucho material a estos grandísimos actores porque yo creo que son los mejores actores de México ambos dos gracias de los mejores muchos premios dicen que sí es una crisis increíble Ludvika y Hernán bueno que se puede decir entonces con ese material con esa dramaturgia y con ellos dos a mí me permitió orquestarlos de una manera muy rica y creo que sí logran una obra que hay que ver una obra que tiene alto nivel y aunque esté situada en Texas ¿cuál sería el mensaje para los mexicanos? ¿de qué manera nos identificaríamos tú Yuri que la viste o sea ¿cuál es el punto de identificación ante nuestras leyes? es que justamente yo creo que eso que acababa que dije hace un rato o sea como todos tenemos dilemas en nuestra vida que tienen que ver con cosas tan simples como en el momento o sea nos abanderamos y apoyamos una causa o apoyamos algo o tomamos una decisión hasta que nos deja de convenir o sea cuando nos nos logramos poner del otro lado y realmente vemos como todas las partes de una manera más integral o que la vida te obliga a que te pongas del otro lado o como en este caso que la vida te obliga a que te pongas en otro lugar dices ay pues ya ya no estoy tan seguro si sí o sea ya no estoy tan seguro si apoyo esto yo creo que eso sería injusta siempre a final de cuentas de una manera y de otra pues te hace justicia a veces que te cae muy bien la verdad es que a mí el texto me fascinó las actuaciones me fascinaron están la verdad impresionantes tanto Ludvika como como Hernán pero sí en efecto es una obra que te deja cimbrado sales y dices ay la torre yo creo que son debates y discusiones que no se han tenido debidamente insisto no solamente en Estados Unidos sino en México en muchos países porque porque es un debate filosófico que todavía no ha llegado hasta allá que es difícil que llegue pero justamente para eso sirve el arte perdón el quién quién es quién para quitarle la vida a alguien en el caso de un asesino y en el caso de un abogado que decide o un jurado que decide si condenar a muerte a alguien la perrez de Ludvika Paleta en escena Ludvika Paleta no disculpa o sea es una o sea yo me acordé yo dije esto es como María Joaquina crecida o sea el personaje pues en escena sabes que algo que siempre me encantó de Ludvika y lo quiero resaltar es que es muy dedicada a su trabajo como actriz y por eso es una gran actriz pero esto el teatro es bien teatrera te encanta hacer teatro y es de verdad para el actor esa es la gran escuela y es la dedicación porque es un trabajo muy complicado el teatro es estar ahí pues te lo puede decir aquí nuestro director que cuántas obras has hecho yo mucho menos que él pero el teatro la verdad es que te conecta con todo o sea desde el proceso de los ensayos que fue súper interesante ahora haber estrenado y ahora compartirlo con el público que se vuelve como otra un nuevo nacimiento de Requiem porque pues una vez que lo compartes con el público y la gente empieza a opinar y cambias tú mismo de perspectiva todo esto que pensabas durante los ensayos de pronto ya te logras poner en el teatro es un verdadero oficio para el actor el teatro como cuando donde a que hora maestro hoy por lo pronto mañana y pasado viernes sábado y domingo en la teatrería son dos funciones diarias y luego nos vamos de gira ah si 16 estamos en Los Cabos el 31 estamos el 29 estamos en Morel y el 31 en Puebla y el primero damos función aquí de gira en Interlomas aquí aquí cerquita oye pues muchas felicidades gracias la obra de verdad no se la pueden perder absolutamente recomendable muchas felicidades Luzmica Paleta muchas felicidades Enrique Singer el huracán el huracán vamos a la pausa regresamos el arte y el deporte se juntan en una misma cancha ya verá es que Singer y Sergio empiezan las dos con ese igualdad de género libertad y muchos goles es el objetivo de un proyecto que incluye a decenas de niños aquí en la capital una cancha que se transformó junto con los sueños de los estudiantes de la secundaria técnica Carlos Pellicer en la colonia Pensil en la ciudad de México y eso es lo que les quiero transmitir o sea que ellos se sientan unos gigantes en la cancha y de ese tamaño en sus vidas Un mes de trabajo Equipos de 10 Niños y niñas trabajando para generar conciencia Blue Woman Pink Man Aspiramos aquí ya a apoyar la libertad de ser y a que los niños de México cumplan sus sueños Buscan no solo acercar a niñas y niños al deporte sino también al arte Yo lo que me imaginé es como un escenario con estos digamos con estas elipses conectadas y en el centro del balón ¿no? Lo único que faltaría sería como quien participa Esta intensidad de color en un área como tú dices tan gris pues da vida Las niñas de la generación lo saben bien pueden jugar no solo fútbol sino el deporte que ellas quieran Sí, me gusta mucho el taekwondo que es un deporte de pateo me gusta mucho Este, antes cuando estaba chiquita yo quería empezar a practicar basquetbol ¿Y qué te decían? Y me decían que no que porque bueno yo pues empecé a jugar en un equipo de niños pero casi no me metían porque decían que me podían lastimar Fátima y Esmeralda son parte de las chicas superpoderosas que junto con los niños fusión ayudaron a Paola a que la cancha principal de la secundaria cambiara de rostro Con imágenes de Julio César Montes para Imagen Abraham Nava Pues ahora voy contigo corriendo mi querido Irán Mortado a darle una vuelta al mundo Adelante Vámonos rápidamente a la información internacional Yuri iniciamos en Estados Unidos al menos 12 muertos dejó Michael tras su paso en 5 estados casi 1.1 millones de viviendas y comercios quedaron sin luz desde Florida hasta Virginia más de 20 mil personas se encuentran en refugios las operaciones petroleras en la costa del Golfo de México reanudan operaciones tras cortar la producción ante el arribo de este huracán Eso en Estados Unidos mientras tanto esto que les platicaba al inicio del programa en Nicaragua ciudadanos se unen para no comprar gasolina esto como protesta contra el gobierno de Daniel Ortega buscan mermar los ingresos que reciben de la distribuidora nacional de petróleos y presuntamente utiliza para reprimir así a todos los opositores Continuamos con este viaje por la información internacional de Nicaragua vamos ahora a Guatemala allá al volcán de fuego registra una nueva erupción alcanzó una altura de 400 metros y el flujo de lava llega a los 600 metros de longitud hasta el momento no hay personas desalojadas afortunadamente recapitulario exprés que nos asombra este acróbata marroquí que cruzó una de las calles de Santiago de Chile lugar logró caminar un cable tensado a nada más y nada menos que 50 metros de altura sin ningún tipo de protección esta no es la primera vez que realiza un acto como este en el 2010 rompió el récord Guinness al atravesar en motocicleta la distancia entre un hotel y una iglesia a más de 180 metros de altura ahora que nos gusta ya estamos a nada del primero y dos de noviembre el helado de pan de muerto así como lo están escuchando este exótico sabor estará disponible solo por esta temporada en una heladería gourmet que se caracteriza por eso por crear una combinación diferente con el platillo que es representativo de la comida mexicana de cada mes del año como la rosca de reyes de tamal chiles en nogada cempasúchil entre otros muchos exóticos sabores y vean nada más que nos conmueve en esta ocasión la reacción de este cachorrito en Perú se difundió este video que muestra la reacción que tuvo un perrito abandonado cuando recibió muestras de cariño por primera vez en su vida después de este video este perrito pues afortunadamente ya fue adoptado Yuri hasta aquí la información internacional regresamos contigo que tengan un excelente provecho muchas gracias irá murtado pues ya nos vamos yo soy Yuri Díaz Sierra si se cierra esta emisión yo lo espero a las 9 de la noche en Imagen Radio mientras tanto que tengan muy buen provecho Imagen Noticias con Yuri Díaz Sierra lunes a viernes 2pm participa en Imagen Televisión